radio afición puerto rico trayendo todo lo que acontece en el mundo de la radio afición noticias información entrevistas todo está aquí ella era un boom de de cuánto como de siete o ocho pies ahora mide 19 y el boom se le hizo un adapté un motor más ella tiene tres motores ahora y pensábamos el domingo la bajamos que era un motor que se había ido pero resultó porque la desarmamos completa y los motores todo resultó que era el control un corte circuito en el control este en uno de los cables y eso daño uno de los pesos eso es lo que viene a buscar de una algo que tengo aquí que es para sacarlo ya que lo mandó a buscar este yo fui a comprarlo y eso es lo que viene a buscar para sacarlo para no tener que enviar eso allá a estados unidos el seteo ap 4 jfr está loco por montarla pero pero si dios lo permite ya esta semana o mediado la otra ella se se va a aprovechar para darle una limpieza eso se modificó como le dije de 108 pies para mí de 18 pies 9 pulgadas eso yo hice todas las piezas a las bases y conseguí el tubo conseguí un tubo el mismo boom de 24 pies donde yo trabajaba pues me hicieron todas las piezas donde yo trabajaba pues me hicieron todas las piezas se bregaba en aluminio todo y la montamos nos ahorramos un dineral ahí y la montamos ahora mide como le dije 19 pies 18 pies 9 pulgadas mide el boom este adelante y joseón vino encantado cuando cuando ese hombre aquí muchacho cuando dijo este tremendo 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 y te cubre de 10 a 20 o pasa de los 20 6 metros a 40 80 él tiene unos cables para 80 no que ya ve este mi hijo dijo bueno vamos nosotros siempre decimos TX este vamos TX lo dejamos para mañana y yo no yo no me voy hasta que no la monte y eran las nueve y pico de la noche casi las diez de la noche y este hasta que se montó pero él dijo no hasta que yo no la monte no me voy yo la quiero ver allá arriba este adelante el KP4JFR se cortaba así muchachos y le gusta le gusta le gusta le gusta le gusta se me tengo un lío ahí hasta que no lo saca al otro lado no lo no se despega muchachos este y así con todo bueno 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 va muy bien sabe va muy bien ahora estábamos hablando cuando se paró ahí estuvimos hablando un poquito porque tiene un problema de recepción en dos metros un poquito de QRM pero no sabíamos si era que el radio estaba haciéndole eso con la antena o está bregando ahí porque está bien limitado no quiere no quiere hacer mucho embeleco todavía este pero estamos bregando con eso estamos bregando con eso gusto de escucharte muchachos me sorprendiste José KP4JFR va a ser inmenso de escucharte en mi hacía un tiempo que no sabía de ti WP4 Tango Magicalante este KP4JFR sí señor ahora estaba por aquí este y a la misma vez estaba subiendo los logs porque el radio se me fue y también se me le fueron los finales se me le fueron los finales a uno de los HF este el que más uso ahí uso para FT8 FT4 este y se me fue y hubo que cambiar el lugar completo pero ya está mi hijo lo me lo reparó el lunes me lo trago pero mientras tanto yo yo salgo con este este un Icon 706 este que estoy usando aquí en dos metros aparte yo tengo un un ALAS 210 un ALAS 210 tiene 46 años y allí en la sala de la cirugía en el cuarto de cirugía ya este tengo un 840 también este que se le va a hacer una cirugía corazón abierto allí está desarmado este allá en la casa de mi hijo este adelante Fifa eso no para esto no para muchachos y ustedes no para pero eso es bueno solo eso es bueno ese bueno ahí me gustaría el, pero no tengo el espaço, no el espacio significa no tengo el tiempo no tengo el tiempo de dedicación Josuán se pega, muchacho y ese hombre, yo no sé y yo a veces me nunca me desespero, tú sabes me tengo que retirar por un rato K.P.O.R. Delta bueno, no te lo tengo que decir tú lo experimentaste pero eso es bueno, interesante oye don José, ¿y no sería que te cogí una descarga eléctrica o algo? Bueno, no porque el problema de la antena es en casa de tu hijo y el otro acá, son dos QTH diferentes porque hay descargas, están cayendo descargas y el otro día, no envidio no envidio a hijo tuyo bregando con la antena allá arriba, subiendo y bajando, y esa horrienda porque la estática está en el cielo, sabes y uno no sabe si uno es el medio más corto para que para que se vaya a tierra adelante yo creo que lo mío fue una descarga yo estaba transmitiendo cuando empezó a tronar y cierre el ápago pero lo de allá lo de mi hijo igual que lo que yo tengo acá tenemos un carro allá él tiene un carro también en un hazel y la antena la bajamos a cuatro pies más o menos a cuatro pies del techo aunque la torre de él te coge por el lado de la casa la 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 bajamos a cuatro pies y la puedo acostar la torre también tiene otro winker para acostarla o el winker para bajar el carro y la bajamos ahí recuerde que esa antena es es fiberglass el metal va dentro del fiberglass adelante hasta qué punto yo no sé eso te te protegerá por por interacción de un alto y bajo en descarga con el con la radiofrecuencia ¿verdad? si la estática se 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 eleva más en un lado que el otro cuando tú la tos pase la mano o no la mano la ropa ropa diferente superficie ¿verdad? si porque a lo mejor fue eso bueno digo en el caso de en el caso tuyo tú dices que la que estaba transmitiendo pero pasa así yo 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 sé que que han habido veces no que se me han ido a mí no personalmente a mi equipo pero de de gente que han se han estado quitando los chalecos esos que vienen llenos de eso fue en Estados Unidos pluma de de pavo que le llaman no de pavo de ganso eso tienden a ante mucha estática cuando tú te los quitas mucho chévere y este señor se estaba sentando en un taller este tiene su taller existe en su casa y tenía un radio un 430 que en un de una chulería le gustaba mucho ese radio oye me se estaba quitando el chaleco y se lo quitó y lo puse en una silla y fue a prender el radio y voló un chispetazo muchacho y se le fue se le fue se le fue hundió medio mundo de los petajes botaba chispa Roger oye Roger sí señor pero en este caso no nosotros esperamos que había buen tiempo para bajarla había buen tiempo no el 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 estamos conscientes de que cualquier cosa de esas puede suceder pero no pero pero un buen tiempo y trabajamos con calma con calma y es un proyecto esa antena pesa es un proyecto pero yo preparé una base y y arriba este en en uno de los perdaños de la torre este ahí te pongo un a un una pateta y con el mismo Winker este ellas tienen unos ojales que yo le hice a la a la base de donde están los U-Ball reseteo AP4 JFR y ahí mismo lo lo suelto suelto los los tornillos de los U-Ball y con el mismo Winker la voy bajando y la llevo al al centro de la casa ahí no hay problema no hacemos fuerzas entre dos personas lo hacemos no hacemos nada de fuerza así acá también así yo tengo también el mismo sistema un horse por una puerta a ver si se te la adelante José, KP4JFR, WP4, Tango Magica, Transmiting, yo te copié en todo el comentario y te felicito, sabes que tú te pones a bregar con eso muchacho, hace mucho tiempo yo dejé de bregar, a pesar de que me gustaría, porque me gustaría tener otra torre aquí, por cierto, estábamos hablando el otro día, Josón y yo, y él me dijo, yo te ayudo muchacho, vamos a poner nada, aunque sea un tubo ahí, algo, porque yo me he mantenido bajito, 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 en direccional, pero bajito, y estable mirando por un mismo sitio, más bien norte magnético, y con eso me defiendo, un día tengo rotores, tengo medio mundo, tengo unos cuantos rotores, pero están tranquilitos ahí muchachos, te oigo hablando de todo eso, y uno como que se quiere embollar, creo, como que piscino arranca, José, KP4JFR, y grupo, porque yo creo que hay más gente escuchando, transmite WP4, Tango Magica, y justo de escucharte, adelante, WP4, Tango Magica, entrega. WP4, Tango Magica, KP4J, Tango Magica, ¿cómo no? Voy a hacer cualquier invento de eso, a Josón que le dé un toque a mi hijo, y vamos allá, este, sin ningún problema, este, adelante. Yo todavía no tengo ni la estructura ni nada muchachos, eso está todo en, me gustaría, este y lo otro, pero nada concreto todavía. Si me gusta, yo tengo una torre, pero hay otras cosas que se están bregando primero, y queremos eliminar esos proyectos antes de podernos atragueriar con antenas ni cosas así, así que mientras tanto, por eso te dije, alambre, alambre se las ganas con las manos en el piso, porque mira que yo he disfrutado mucho del alambre, ¿sabes? Del talú, que tengo la delicia, la dicha, de que mi vecina tiene una, una antena altísima, y aquí hay otra, palma, palma, una palma, ¿no? Y de ahí yo pongo mi del talú de las dos esquinas, muchachos, y me queda pa'l lado norte, eso es a gozar, adelante. Yo tengo dos antenas de alambre, las tengo, de este a oeste, o sea, una pata pa'l norte, una pata pa'l sur, me tira de este a oeste, no necesitamos más, más que eso. Le comento que yo tengo una propiedad, este, por allá, por donde están los hogares, creo, allá en San Yo, se me metieron los hogares, me llevaron la torre, una torre que tenía allá, una torre hay bien, pero, este, perdí, perdí esa, perdí esa, esa antena, esa torre, no sé si me llevaron, porque no he ido, no, he estado tan molesto que, que me he metido a, a una de las casas que está en la parte de atrás, allí yo tenía una molly, tenía todo, el, 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 lo tengo acá, y hace tres semanas se me metieron allí los cacos, otra vez, me llevaron dos callas. Ay, 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 pero, vamos a ver qué pasa. Pues, Estrada, un placer haber hablado con usted, este, buenas noches, este, este es la KP4JFL, José Trujillo, este, hablaremos en otra oportunidad, este, adelante. Oye, José, José, qué pena escuchar eso, chico, qué pena, porque saben que tú no estás ahí, y se están apoderando de, de ese momento, ¿no? De una forma o de la otra, meterte ahí, hacer ruido, o algo, y, 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 y buscártela, cómo rescatar eso, si tú sabes dónde está, muchacho, ir en son de guerra, y, y hacer un, un, un recupo, este, porque no es así. Eso siempre molesta, molesta, molesta. Te deseo mucha suerte, hermano, y cualquier cosa, pues, no, 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 nos deja saber cuál, y le voy a mencionar, le voy a mencionar a José, que, que hablé contigo, ¿sabes? Y, de la misma forma, me le daré muy saludos a, al hijo tuyo también, se lo voy a decir a Gozón, 7, 3, W, P, 4, tan como ahí, quedo fuera. Pues, buenas noches, y se lo voy a decir al hijo mío, porque está llegando, y se está estacionando ahí al frente. Pues, saludos, buenas noches. Este es KP4JFL. Hablamos en otra oportunidad. Buenas noches. Tango Mike, buenas noches, saludos, KP4SR, por acá, te saludo. Wilfredo, choo, choo. W4, Tango Mike, Wilfredo, me llamó, y tú no estás en Ocala. ¿Qué sorpresa me das tú a mí ahora? Adelante. Eso te iba a preguntar yo, que si tú me estabas transmitiendo por un Ecolín desde Florida, eso mismo, eso mismo te iba a preguntar. Ay, yo, se lo juro, hay buena noche, KP4SR. No lo sabía, todavía estoy... y estaba en el cuarto mi amor mía que está durmiendo ay señor estará llamando este pues mira es que todavía no me he retirado todavía estoy ahí este trabajando pero estoy buscando el huequito a ver como me puedo fugar y puedo ver con eso así que vamos a ver que pasa este y tú que has hecho tú por lo que veo te quedas acá en la islita KB4 Delta Hotel VHF and UHF Repair Link Control si si muchachos tranquilos estoy tranquilo aquí en Truvillo está un pedazo de como se llama un hotel de pequeñito no hay mucha grama que cortar este todo es nítido este yo te iba a preguntar sigue en la misma casa en la misma casa de Ocalá entonces no te has ido está bueno eso y sigue en la misma acá en Bayamón también adelante aquí en la misma casa de Ocalá y si 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 te acá igual no he hecho cambios ninguno hasta ahora tú sabes no he hecho cambios ninguno este estamos estamos como que pasando este tiempito a ver qué pasa a ver qué pasa por ahí a ver qué pasa pero tenemos en mente pues no sé algún cambio va a ser algo vamos a ver y venir tú sabes vamos a ver qué pasa este es la la cosa por ahí lo que estamos lo que tenemos en mente tú sabes vamos a ver qué sucede por ahí un poquito más adelante en el comentario ahí este o sea estaremos pendientes y pero yo como te digo cuando uno esté ahí puede hacer lo más que uno puede hacer y brega como menos uno pueda y ya tú sabes y si pues allá pues bregaremos allá lo que se haya que hacer tú sabes como este es tan bueno así que veremos a ver pero estoy tranquilo porque como aquí yo tú sabes que está rentado eso está corriendo ya solo este no sé pero que después se decide uno como va a gozar y qué se puede hacer adelante WP4 Tango Mike KP4 SR bueno que bueno Wilfredo KP4 SR WP4 Tango Mike que bueno que bueno este y se está cuidando solo así que eso está bueno siempre aparece siempre aparecen porque después cuando uno se mete en algo siempre aparece algo que digo ¡oh! esa mira que ya me gusta más es como los radios cuando tú compras uno y llega a tu casa lo pusiste en el power supply lo prendiste y después abre la QST y te encuentras que hay otro que tiene algo un poquito mejor y entonces te dice si vendo este me compro el otro adelante si 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 eso es cierto pero mira lo que me dijo un amigo mío que yo que de verdad me puso a pensar porque mira él me dice mira yo compré esa casa en Florida pero eso es como las mujeres tú te casas con la mujer tuya puede venir una rubia después y tú la que quiere es la mujer tuya pues la casa tiene que hacer lo mismo así me dijo bueno hay una analogía bien rara esa sabe este pero en negocio en negocio en negocio muchacho no no sé yo no lo vi yo no lo vi nada de esa manera pero me alegro me alegro saberle que por lo menos tiene tiene todo eso bien cuadrado que te está defendiendo y lo mismo acá si no te ni si no te has retirado muchacho no sigue 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 aportando tú tienes que seguir trabajando oye no te olvides ir a trabajar tienes que ir a trabajar para que los viejitos que no trabajan se defiendan adelante no mientras uno tenga fuerza y tenga salud ¿verdad? pues seguimos poco a poco están como ahí pero muchacho yo espero no hacer como un colega amigo mío allí que va con un bastón allí a trabajar imagínate eso yo espero no llegar a eso y hay que poner la cosa difícil y ven acá y nos nos sufrimiste mucho de trago ahí con con el huracán en tu casa mira mira aquí aquí realmente pasó sí pasaron cosas mayormente como te explico árboles y cosas de esas que uno llevaba muchos años cuidándolos y eso ya no existen hoy en día pero lo demás todo y tú sabes lo demás todo bien este gracias a Dios ¿verdad? uno tiene una casa de cemento y pues no pasó nada de verdad que no gracias a Dios este pues este estamos en el proceso arbolitos sembrando y todas esas cosas para a un futuro volver otra vez a a seguir cosechando cositas por ahí eso este está en el comentario pero todo tranquilo de verdad que sí este todo todo bajo control de verdad allí como te digo yo fui ahora para allá en febrero fui a la actividad de Sanfer me di la vueltita por allá por la casa y eso y estuve chequeando y que se yo tú sabes este aproveché el viaje ¿ves? y hoy casi así estoy yendo así como una hora del año básicamente a una miradita chequear y tú sabes como uso de excusa que va a chequear cámara y cosas como como yo dejé esto eso montado allá pues y dos a ver de una miradita y a ver como como va la cosa adelante que aparte de los pecados tengo ahí kilo papa cuatro cieno lo digo que va para atrás novia tranquilo ok ok pues ya veo ya veo no lleva mucho tiempo que estuviste por ahí está bueno está bueno no está tan lejos tampoco tú sabes puede dar un brinquito ahí va y atiende lo que sea eso está bien me felicito aquí aquí lo mismo aquí se cayeron dos o tres árboles y eso una pena pero cuestión de podar y volver y seguir para adelante ahí estaba esta tarde estaba bregando con el tocón de uno de ellos lo tengo que sacar estaba sacando la grama la vuelta redonda y en eso se paró el hijo mío y hablamos un rato y eso ahí está y ahí se fue la se fue la tardecita muy feo de lo que te comento gusto de escucharte hermano y salúdame a Edwin a Edwin hace un siglo un siglo que no lo escucho este KP 13R perdón KP4 Sugar Radio WP4 Tango Mike entrego adelante Whisky Papa Tres Noviembre Kilo Adelante Pagina Noviembre Kilo este es KP4 SR Buenas noches salud Buenas noches Buenas noches Buenas noches una preguntita tengo un alinco que lo compre ayer el DJ MD5 para ponerle los tonos y y ponerle canales de memoria esto hay que programarlo en computadora o se puede hacer a mano eso tú lo puedes hacer manualmente claro claro parece un clave de reoficionado que no necesita la computadora para programarlo este es cuestión de leer este manual y lo hace porque eso viene este para que el usuario lo pueda programar porque yo estoy rendido ya empecé ayer no pude y y otro muchacho tampoco pudo entonces fui donde otro y me dijo que tenía que programarlo para poder tener los canales en memoria entrar en tono y todo eso tenía que hacerle una programación en la computadora buenas tardes yo tengo entendido de un radio reoficionado yo nunca he visto uno que que tú obligado a una computadora yo por lo menos yo no sé si estoy atrás ¿verdad? San Gomerito ¿ha escuchado eso? adelante no, no, no hasta donde yo tengo enterado todos los programas tú mismo digo tiene la opción ¿verdad? de que si usa una computadora pues te queda más bonito y se ve ahí pero a mí me gusta meterle el dedo yo mismo adelante oye Sil mira ya yo ya yo lo tengo porque tiene 144 o 440 ya está ahí le hice todo solamente puedo transmitirle en frecuencia simple porque para transmitirle en las otras frecuencias con los repetidores tengo que estar en un canal con memoria y entonces entrarle los tonos sé dónde están los tonos sé dónde está todo pero no le encontramos cómo ponerle el canal de memoria ni yo ni el otro ni el otro cómo llevarlo al canal de memoria radio el alinco un handy DJ MD5 kp4jfr ahí en youtube hay unos videos y le explica cómo hacerlo adelante si el primer video dura una hora hay un gringo lo primero que enseña es la programación que hay que hacerle porque trajo hasta un cable trajo el cable y todo para hacerlo en el segundo video que dura 20 minutos ahí fue que yo pude resolver mucho porque estos radios hoy en día no traen manuales lo que trajo es el botón de prender y apagar otro botón para cambiarle la frecuencia y el resto de los botones que tiene no explica para qué ni qué se hace lo logré porque por experiencia que tengo ya con los radios un tiempito con eso fue que yo pude pero lo único lo único que no he podido es encontrar el botón de memoria para poner la frecuencia esta donde estamos la pongo en la memoria número 5 le pongo el repetidor eso es lo que no he podido encontrar ahí hay varios aparte de esos que menciono perdóname que este es KP4JFR perdón Estrada y el otro amigo ahí hay yo diría que hay como 8 o 10 videos diferentes va a tener que mirarlo prácticamente todo para que llegue entonces ahí y y es preferible que lo haga todo a mano porque cuando se hace en computadora para después cambiarlo a mano es difícil conozco el a Lincoln yo bueno el que yo tenía era DJ 160 pero estamos hablando de un radio que compré en 1989 así que eso es bien diferente el KP4JFR KP4 Delta Hotel VH el segundo video que yo vi tuve la suerte de que vi al muchacho haciendo ejecuciones con la mano hablando pero yo lo que miraba era más las manos a verlas donde llevaba y me percaté de que él tocaba una parte abajo y dije ah y entonces miré un botón que no explicaba para qué era ahí fue que yo pude ponerle el radio normal normal me refiero que está aquí en la frecuencia de nosotros porque de la otra forma lo que me decía que podía transmitir de digital análogo análogo a digital digital a digital análogo análogo y no me salía de ahí hasta que yo vi que él puso la mano ahí y dije ah mira ahí es como uno lo puede poner en radio de acá de pueblo ok este es KP4J yo lo voy a dejar ahí con el amigo Carlos Roy adelante Carlos KP4J de Ferrex buenas noches este es el radio nuevo de Alisco de JM5 esto tienes que programarlo por computadora obligado tienes que preparar el code block con los repetidores y las frecuencias digitales que va a gustar que no son muchas en el área de San Juan son uno o dos repetidores y programarle entonces los repetidores análogos aparte este ahí no hay break de programar prácticamente nada por el por el teclado todos estos radios D.M.A. son así adelante lo único que sí puedo transmitir es en los simplex porque los simplex como no tengo que llevarlo a memoria pues ahí sí pero tampoco no sabe cómo se lleva a ponerle los canales en memoria ni cómo tampoco escanear esas dos funcionan no sabe cómo se escanea y cómo poner los canales en memoria ¿no? 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 es hacerlo con el teclado del radio tienes que preparar un code block con la programación y entonces cargarle ese code block al radio para que entonces tenga la memoria y haga todo lo que tú quieres que haga esos radios son así este estrictamente programación por computadora ahí es bien poco lo que se puede hacer este con el teclado adelante ah pues quedo agradecido por ahí whisky papa 3 noviembre kilo pues entonces mañana porque el el defectito es que tengo sí tengo una una laptop pero está dañada pero mañana mañana también viene una laptop por ahí para mí entonces tendré que hacerlo en la laptop recomiendo que vayas a la página de Miclor Mike India Kilo Lima Oscar Romeo y leas el tutorial de DMR el DMR tutorial que está en la página de Miclor para que entiendas cómo funciona un radio y lo puedas programar correctamente tienes que ir a la página de eh KP4EOP al Top Group 330 TG330 que es el de Puerto Rico y ahí está la información para programar el repetidor de Aguas Buenas que es el que tiene cobertura aquí en el área metropolitana adelante ok si KP4EOP pasale eso KP4 no 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 tratando de entrar así que me quedo a la escucha Whisky Papa Ford Alfa Oscar Hotel San Juan que están bien busca Radio Afición Puerto Rico en YouTube suscríbete Radio Afición Puerto Rico trayendo todo lo que acontece en el mundo de la radio afición noticias información entrevistas todo está aquí y y y y y y y